Música Gracias Señor, porque sé que estás presente en este nuevo despertar Sé que te quedarás porque nunca te has ido Sé que darás el alimento a mi vida Que me darás de beber el agua que salva y me ampara en tu amor Cuando todo parezca perdido Fortalece mi corazón Fortalece mi decisión de amarte y de buscarte Que no me deje vencer por las pruebas Que la vida me va poniendo en el camino Gracias por mostrarme tu presencia En cada paso que doy Mi corazón se regocija en ti Mi existencia se alegra en tu compañía Gracias por mostrarme el camino correcto Mi mente se llena de la luz de tu amor Y así quiere estar siempre Gracias por hablarme en lo cotidiano Por mostrarme tu voluntad Y dejarme descubrirla Sé que estás siempre a mi lado Y contigo a mi derecha No vacilaré Mi vida está firme Porque eres la roca en la que está sostenida Mi existencia Dame tu luz Dame todo lo que eres Porque necesito tenerte conmigo Gracias por la valentía Que has puesto en mi corazón Gracias porque me concedes La fortaleza para dar la lucha Porque me sostienes en medio de mis batallas Gracias porque cuando tuve miedo Cuando me creí perdido Cuando ya se me agotaban las fuerzas Ahí estuviste para darme ánimo Para recordarme Que podía dar un paso más Me mantengo firme Porque creo en ti Porque sé que abrirás camino Porque me llenas de todo lo bueno que tienes Señor Saca todo lo malo de mi interior Y llénalo con tu amor Grande es mi Dios Y muy digno de alabanza Grande en todo cuanto hace Porque movido está por su misericordia Que no tiene límites Te alabo Dios del cielo Porque estás conmigo en este instante En este nuevo despertar Porque me permites vivir Porque me permites vivir un día más Porque me mueves a amarte Porque me dejas descubrirte presente En este momento Proclamo con todo mi ser Que soy tuyo En tus manos descansa mi ser En ti está puesta mi existencia En ti está puesta mi existencia Me pongo en ti Porque para ti nunca soy forastero En ti siempre hay espacio Para que tu corazón Para que tu corazón sea morada de mi ser Dame el valor para soportar las pruebas Dame la fuerza de tu espíritu Para no desfallecer frente a la adversidad Para no dejarme caer Para no dejarme vencer Por las circunstancias duras Sino para tener la seguridad en ti Para vencer en ti Con tu nombre en mis labios Y tu amor en mi pecho Porque contigo a mi lado Con tu espíritu como escudo Y tu palabra como espada Podré vencer toda tentación Ven mi Dios Ahora clamo tu bendición Aquí estoy pidiendo La realidad de tu amor Gracias Porque sé que me estás concediendo Lo que te estoy pidiendo Si es tu voluntad Porque sé que me escuchas Y todo lo que pase Es para mi bien Porque grande eres tú Grande es tu amor Porque eterno eres Gracias por todas las bendiciones Por darme tu amor sin medida Por tu compañía amorosa Que me llena de paz Amén Por el dolor creyente Que brota del pecado Por no haberte querido De todo corazón Por haberte Dios mío Tantas veces negado Tantas veces pedido De rodillas Perdón Por haberte perdido Por haberte perdido Por haberte encontrado Porque es como un desierto Nevado mi oración Porque es como la hiedra Sobre un árbol cortado El recuerdo que brota Cargado de ilusión Porque es como la hiedra Déjame que te abrace Primero amargamente Lleno de flor después Que a mi viejo tronco Poco a poco me enlace Y que mi vieja sombra Se derrame a tus pies Porque es como la rama Donde la savia nace Mi corazón Dios mío Sueña que tú lo ves Amén Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira, en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior Me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mi toda culpa Oh Dios Crea en mi un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios No te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad Favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios Rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán novillos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Gracias por acompañarnos Si te ha gustado esta oración Comparte con tus familiares y amigos Y así a ellos también les sea de bendición Dios te siga llenando de bendiciones Dios te siga llenando de bendiciones